El dominicano tiene una serie de factores que son parte de su Dios sin gracia y que no lo abandonan nunca. El dominicano lo lleva donde quiera que va. Por ejemplo, si el dominicano está impuesto a tirar basura en la calle, él llega a Europa o a Estados Unidos y hace lo mismo porque entiende que como él lo hace aquí, él lo puede hacer allá. Entonces, en un sentido dominicano es desorganizado, es ordenado, indisciplinado. El dominicano es muy creativo, hay que ser honesto en eso. El dominicano es muy creativo, genera muchas ideas propias a veces de su necesidad, porque la necesidad ha sido lo que ha hecho que el ser humano desarrolle y descubra e invente la mayoría de las cosas que existen. Muy pocas cosas han surgido por casualidad. El dominicano es un sentido muy trabajador, con excepciones de algunas de las generaciones que está subiendo ahora, la generación Z, que son vagos y quieren vivir de cuenta. La mayoría de los dominicanos son muy trabajadores. Académicamente, perdón, a modo general, el dominicano con las matemáticas, la física, los números no es muy allá. Y ahora tenemos un problema mucho mayor. O sea, el día pasado decía un ingeniero telemático que un país donde el número uno en Netflix sea Pasión de Gavilanes y Escobar el Patrón de Mal, pues es una señal de lo mal que vamos, ¿no? Como sociedad, porque tenemos seis años de promedio de escolaridad en la República Dominicana. Pero es decir, que un contenido así en Netflix indica que estamos bajando los seis años de promedio. Porque la gente aquí, en vez de ver contenidos que sean instructivos para aprender lo que ven es franca chela y cosas de chabacanería y cosas así que no son instructivas en sí. A pesar de que la serie de Pablo Cobar el Patrón de Mal hay que reconocer que es una serie con mucho contenido histórico. Y te permite aprender muchas cosas de la historia de Colombia y de cosas reales porque la presenta con presentaciones reales, situaciones reales de cosas que pasaron de verdad. Pero, por ejemplo, Pasión de Gavilanes, imagínense. Tendencia número uno. Incluso si tú te vas al Twitter te das cuenta también. Tendencia número uno en la República Dominicana. A veces temas que tú dices, no, pero esto son cosas que no le aportan nada a la República Dominicana como nación. Pero por ahí va el asunto. Hay una mentalidad muy conservadora en el dominicano y eso se aplica casi en todas las cosas.